Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Age Y por fin tenemos la guía de las miras Vamos a ver cuantas miras tenemos actualmente en el juego Que miras podemos poner en cada arma y cada operador Y que color es mas recomendable que otro O porque elegir un color antes que otro Pues bien, hoy en esta guía veremos todo eso Pero obviamente antes de empezar con la guía Agradecería que me dierais un buen retito de likes Unos 5000 likes para mas guías como estas Y obviamente si no estas suscrito compañero A que esperas para suscribirte En fin, ahora ya que si Después de ese buen likecito que ya me he abrazado Y de esa suscripción, vamos al lío Cuantas miras hay actualmente Antiguamente como ya sabéis solo teníamos 4 Ahora hay un total de 9, han añadido 5 mas Tenemos la de punto rojo que son la de la OTAN Ruso y la nueva M4S Mucho mas limpia para mi gusto También tenemos holográficas Que bueno es la de toda la vida, la rusa, la de la OTAN La Razor que en este caso es la de NOG Para que vosotros tengáis una idea y tal Y la MH1 que como veis han cambiado totalmente La estética de esa retícula Han dejado de meter ese punto con ese círculo alrededor Y ahora es un punto y dos líneas en horizontal También tenemos las reflex Que en este caso no han añadido ninguna nueva Vale, tenemos las de la OTAN y las de los rusos Pasemos a las que si que tienen aumento Tenemos la nueva 1.5 Una mira que tiene prácticamente casi Todo personaje tanto ataque como en defensa Vale, es de las miras que va a ser De las mas usadas por lo que he dicho anteriormente También tenemos la 2.0 Que esta va a ser la intermedia entre la mira normal Es decir una mira holográfica sin ningún tipo de aumento Y la mira a cojo vale, va a ser como un punto intermedio Tengo que decir que la 2.0 me parece mucho más limpia Que la 2.5 por el tema del diseño Como está hecha, la retícula todo es muy limpio Aunque obviamente por excelencia tenemos la 2.5 Que es la de toda la vida Y por último tenemos la 3.0 Que esta dedicada para armas de francotirador En este caso rifles de precisión Ya sea el de Twitch, el de Blackbeard Obviamente al ser de las miras que mas aumento tienen Pues van a ser especializadas o exclusivas Para X armas con poca cadencia En este caso de tiro a tiro Es decir rifles semi-automáticos Vista ya la cantidad de miras que tenemos en el juego Vamos a ir a que mira tiene cada operador En este caso estamos en el bando atacante No voy a pararme en ninguno de ellos Simplemente para que vosotros lo sepáis Voy a ir viendo toda la lista de los operadores Para que vosotros os hagáis una idea Por si alguna vez Oye, que operador tiene caramelo Tal personaje tiene tal Aquí lo podéis ir viendo Son un total de 5 o 6 páginas Con todos los operadores En este caso estamos con los atacantes Ahora iremos a ver los defensores Vais a ver que obviamente los atacantes En su gran mayoría tienen todos Miras por 2.5 1.5 3.0 Podemos ver incluso por aquí En el caso de rifle 4.17 de Twitch Pasamos al bando defensor Donde vamos a ver que en su gran mayoría No va a pasar de la 1.0 Es decir, van a tener miras de punto rojo Holográficas Y reflex Muy pocos van a tener El tema de la 1.5 Casi nadie va a tener la 2.0 Y solamente una persona va a tener la 2.5 Aún así, como he dicho La 1.5 va a ser de las miras Que más van a tener ambos personajes Vale, es decir Tanto los atacantes como los defensores Lesion tiene una 1.5 Mira más de lo mismo Frost Echo Vamos a ir bajando por aquí En mute tenemos la 1.5 Casi más de lo mismo Vamos a ir viendo el listado completo Vale, lo dicho Mira, en este caso La MP5 va a ser de la única O de las muy pocas Que tengan la 2.0 Vale, así que Wow Ojito a los spankers Que se ven con el amigo Rook Pero bueno Ya hemos hablado demasiado de la teoría Vamos ahora a la práctica Empecemos por la punto rojo En primer lugar Como estáis viendo Tenemos la punto rojo M4S La mira nueva Ahora como estáis viendo Tenemos la mira antigua Es decir la punto rojo de la OTAN Y ahora vais a ver justo Partido por la mitad Tanto a la izquierda La nueva A la derecha La antigua Desde ya os digo Que el tema de las miras Es muy a gustos colores Pero aún así Quiero que las comparéis Como veis La nueva tiene mucho menos marco Deja ver más Tanto lo que tienes dentro de la mira Como lo que tienes fuera Sin embargo Por el contrario La antigua Tiene ese pedazo de marco Tan robusto Que sí que se ve muy bien En su interior Pero si os dais cuenta Tapa demasiada visión externa Por cierto ¿Cuál es la mira que más usáis vosotros actualmente? Dejádmelo en los comentarios Pasamos a las holográficas Tenemos la MH1 Es decir la mira nueva Y tenemos la mira holográfica De toda la vida La OTAN En este caso vamos a hacer ambas comparaciones Vale Tanto la nueva como la antigua Vamos a quedar el tema de la mira Razor La mira rusa y tal Para otro momento Pero bueno Para que vosotros os veáis Pasa exactamente igual que en el anterior caso Una tiene mucho más marco exterior Puedes ver mucho más el interior No se ve tanto lo de fuera Como he dicho Gustos colores Aquí vamos a hacer una pequeña guía Para que veáis Cuál podría ser vuestra mira perfecta Y aquí tenemos todas las miras De 1.0 Aquí ya podéis ver con cuál se ve mejor Con cuál se ve peor Hemos incluido como veis a la izquierda Esa reflex Vale Que hasta ahora ha sido Pues bueno No la hemos visto Por el hecho de que no ha metido Ninguna reflex nueva Pero bueno Podéis ver las variaciones Que hay con una u otra Vale En mi caso A mi siempre me han gustado Bueno No de todo cierto Porque yo he probado todas Empecé en un inicio con punto rojo Luego me pasé las reflex Ahora actualmente Si elijo una mira corta Que desde ya digo Que prefiero miras largas Aún así Elijo la mira holográfica Pero bueno Pasemos a las siguientes La mira 1.5 En mi caso Me encantan las miras largas Pero en cuanto pusieron esta mira Me enamoré de ella Si que siento que hay miras mejores que esta Por el tema del aumento A lo mejor la 2.0 me gusta La 2.5 más todavía La 3.0 me parece ya una exageración La verdad Pero bueno La 1.5 va a ser prácticamente necesaria En casi todas las armas en defensa En las que podamos ponerle Y si Lo habéis escuchado bien En casi todas las armas Que podáis poner en defensa ¿Por qué? Por el hecho de que obviamente Una mira larga Va a ganar siempre a una mira corta A nivel de ángulo A nivel de piqueo A nivel de pillar píxeles Es decir A nivel de cubrir Y en un juego en el que prácticamente Se trata de eso De cubrir posiciones Etc Una mira larga Es mucho mejor Que una mira corta También tiene una cosa Para el tema de rusear Encuentros muy cercanos Combate CQB Es decir Combate en espacios muy cerrados Obviamente la mira corta Va a ganar a la mira larga También es cierto Que va a depender Y mucho De como manejes tu las sensibilidades Porque al igual que me pasó a mi Y cuando empecé a jugar Que era incapaz de jugar Con miras largas Por el hecho de que tenía Sensibilidades bastante altas Distancias cortas Sí me iba bien Pero luego Distancias largas Se me iba mucho la mira Porque tengo las sensibilidades Como ya he dicho Muy altas Tiene que controlar demasiado el recoil Ahora actualmente Como todo en la vida A base de practicar A base de estar jugando muchísimo Pues he podido Bueno Como estáis viendo Acostumbrarme a las miras largas De hecho Gracias a las sensibilidades Que ya han puesto Para cada tema de mira Pues esto ya se puede controlar Bastante mejor ¿Vale? Porque antiguamente Bueno Los veteranos lo sabrán Y lo podrán decir en los comentarios Que antiguamente Una mira larga Y una mira corta Se controlaba con la misma sensibilidad Actualmente no Puedes poner una para cada una Y eso es La verdad es que es una gozada Por eso Lo estáis viendo ahora Jugadas con la 2.0 Y aunque tampoco Hay demasiada diferencia Entre la 1.5 Y la 2.0 Como veis En este caso La mira es muy limpia Es prácticamente un círculo Sin apenas marco Un pequeño ahí Pegote arriba a la izquierda Pero que en mi caso Amante de las miras largas Es prácticamente Un delito No poner en un arma En ataque Al menos la 2.0 Y por último Tenemos la 2.5 Con la mira AKOS Antiguamente ¿Vale? Por cierto El tema de la 3.0 Y tal Por el hecho de que Está puesto solo En armas semi-automáticas Como el rifle de Doca Heavy Que si El rifle de Twitch No merece la pena comentarla Por el hecho de que En armas que literalmente son Para pillar píxeles Ángulos Como son las semi-automáticas O al menos Deberían estar hechas para eso Obviamente Lo que más te recomiendan O lo que más se aconseja Es tener una mira Cuanto más larga mejor ¿Vale? Porque son armas Con muy poca cadencia Y la distancia En este caso Es tu mayor amigo Por lo que A más distancia Más seguro estarás Y más daño harás tú Ya que para eso Están hechas tus armas Son armas con muy poca cadencia Pero con mucho daño Pero Caramelo Si te he visto jugar Y me gusta mucho La 2.5 La 2.0 Pero soy incapaz Siempre he jugado con miras cortas ¿Qué tendría que hacer? Literalmente Practicar con miras largas Actualmente Como he dicho Está el tema de la sensibilidad Por cada nivel de mira Es decir Puedes poner una sensibilidad Diferente para la 1.5 Para la 2.0 Para la 1.0 Tienes todo hecho Así que Mi recomendación Las miras largas Siempre te van a dar ventaja A la hora de tener más visión ¿Por qué? Porque estás aumentando Lo que tienes delante Y obviamente A más zoom Tenga ese arma Ya sea una 1.5 Una 2.0 2.5 3.0 Más vas a estar viendo Y si ves mucho más Podrás tener más ventaja Sobre otra persona Que te esté piqueando A 15 metros Con una holográfica Una reflex Una punto rojo Es decir Una mira corta 1.0 Ahora bien Se supone que Un jugador con miras cortas A corta distancia Va a tener ventaja Sobre un jugador Con miras largas Por el hecho Que no te va a tener Tanta visión Cuando el apunte Va a pegar un zoom Muy muy grande Cuando el enemigo Lo tiene demasiado cerca Por tanto La ventaja Debería tenerla En distancias cortas Como he dicho El jugador Con la 1.0 Ahora Hoy en día Hay jugadores profesionales Que te entran rusheando Con miras largas Y no puedes hacer nada Aunque tengas una mira corta A 10 centímetros enemigo Así que gente Como he dicho Esto de las miras Es a gustos colores Va a depender y mucho De la mira que te guste más De la que veas más con ello La que necesitas más a gusto jugando Y en resumen Con la que te guste Conozco a gente Que no le gustan nada Las miras largas Y de hecho Todos los años Que llevo jugando R6 Siempre he jugado Con miras cortas Pero sin embargo Conozco a otra gente Que es incapaz De jugar sin miras largas Son mejores unas que otras Tienen sus ventajas Pero también tienen Sus desventajas Como todo Pero bueno Vamos a pasar ahora Al tema De los colores En las miras Esto parece una tontería El tema de No pues aquí Si que es a gustos colores Pues Si pero no Vale porque Porque hay colores Que en ciertos mapas No se diferencian del todo bien Es decir No tienen tanto contraste Y por tanto Como que se difumina mucho Con el fondo En mi caso Las mejores miras O mejor dicho Los mejores colores Para las miras Serían el verde Fosforito El rojo Y si acaso El morado Pero en este caso El morado Es un color que me gusta bastante Pero en este caso No vale la pena ¿Por qué? Porque se difumina muchísimo ¿Veis el contraste que hay Por ejemplo Entre un morado Y un rojo por ejemplo? Ese contraste que te hace Con el mapa Dependiendo del color Que sea la mira Y si me podrías decir Caramelo Tu puedes realmente cambiar La opacidad Para que se vea Más intenso O menos intenso Y si Tienes toda razón Pero es que si le pones Demasiada opacidad A la retícula Vas a hacer justo Lo contrario Que querías hacer Que la mira fuese más limpia Y a esto me refiero Al hecho de que Cuando yo por ejemplo Vaya a apuntar a algún sitio Igual el tío Lo tengo ahí delante Va a aparecer ahí delante Y justo se pone Donde está digamos Esa retícula Por tanto no lo vería Porque tengo la opacidad Al máximo Siempre la suelo poner Al 55 45 ¿Vale? Para que no sea tan intensa Como veis Para que se siga viendo Un pelín transparente En esa retícula ¿Vale? Ahora bien Una cosa es que le quites Opacidad Y otra es que prácticamente La retícula pasa muy desapercibida Por tanto lo que se recomienda Es tener esto Entre un 40 y un 60% Que sí Que lo puedes tener al máximo Esto sí que es cierto Que es muy a gustos colores Ya que sí Te puede quitar visión Pero eres tú el que está jugando Así que que más da Que la tenga al 100 O la tenga al 20 Si a ti te gusta tener al 100 Pues al 100 pasa perfecto Si te gusta tener al 20 Pues más de lo mismo Tema colores Los que más contrastes hagan Con el tema del mapa Para que cuando estés apuntando Una zona Distingas muy bien Lo que tienes delante Ya sea un enemigo Ya sea una pared Con tu retícula Tu retícula Tiene que tener mucho contraste Para que al apuntar Tu ojo lo perciba Como el centro Y en este caso Los que más se suelen usar Son el verde Y el rojo Ya que son los colores Que más destacan Con respecto a todos los mapas Así que mi gente Vamos a ir quedando por aquí Esta guía En resumen Lo que tenéis que hacer Es probar todas las armas Con diferentes miras Y ver cuál es la que más os gusta Porque sí Una cosa es que tú veas muy bien Pero luego a la hora de disparar Es en plan No me siento nada cómodo Porque es muy armatoste Es decir que es muy grande O por el contrario No es muy chica Y no te gusta que sea tan chica Esa mira A mí me pasa De hecho actualmente No soy capaz de usar la mira Reflex básica Porque la veo como muy ridícula Es como muy chiquitilla Y como que me da cosa usarla La verdad Pero bueno Espero que os haya encantado Y mucho Ya sabéis que el tema de los colores Lo pusieron para el tema De la gente que tenía problemas de visión Ya sea el de altonismo Ya sea todas las cositas Que te hacen no ver los colores Como realmente son Pero bueno En este caso podemos aprovecharlo también Para elegir colores Que nos den más contraste Con respecto al juego Así que mi gente Lo he dicho Un placer Un buen redito de 5000 likes Como he dicho al principio Y nos vemos al siguiente vídeo Adiós Por lo tanto Como he dicho Dejadme abajo en los comentarios Cual es la mira que más usáis Y por supuesto El color que estáis usando actualmente